juego casi yo, yo si que no juego casi yo no, te digo en serio tengo la play que la entiendo y a los dos minutos se me apaga si claro te he pillado Lucky Boss la serie ese Pues, pues, la Pues es puta puta cosa Lucky Boss esa es una puta maravilla, eh Que Lucky Boss es una puta maravilla Buah, se me apagan los cajos, eh Ahora, hasta luego Qué mal, qué mal, qué mal está el sonido, Patrick, tío Ha sonado a otro lado, tío Hola, hola Op 4 found a bomb, you must defend it Op 4 located a bomb, protect it Ah, coño Pero, pero, ¿qué pides, plomo? Oh, jajaja Aquí estoy yo, hijo de puta Escúchame, los últimos Ya, tío, ya, tío Pero le he acochillado, eh Los últimos, claro, tío Los últimos 15 segundos son míos, Patrick Es lo que hay Sí, sí, seré todos los pies de plomo que tú quieras Pero ahí lo llevas Ya, tío Es que se me van a apagar los cascos, tío No he escuchado nada Nada más que he escuchado el horno ahí con la pista ahí Han flipado, eh El rally ese de Pave, ese ha flipado, eh Te lo digo Secure the area Keep the bombs protected A mí no me apujales, ¿eh? A mí no me apujales, ¿eh? Que si tú me dices que tú cerras la puerta con el tacho, lo cerras, ¿eh? Pero no me apujales, ¿eh? Hijo de puta Ya, 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 está bien, está bien Está bien, está bien, está bien No llego, ¿eh? No llego Te mato Lo oigo Entra por detrás, por detrás Azules ¡Apujales! 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 Cogido Joder, Dios, que maldad Me cago en Dios, ¿eh? ¿Azules? ¿Azules? ¿O principal? Vale, vale ¡Ay! Reloading 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 Reloading